en esta clase aprenderemos el plagio y antiplagio sus conceptos tipos de plagio paráfrasis cómo hacer una paráfrasis ejemplos ideas principales y secundarias de un texto resumen y síntesis cuando hacemos una cita eso no tiene nada que ver con el plagio los investigadores heredamos de nuestros antecesores el estado del arte o la revisión de la literatura debe ser el primer paso de cualquier investigación científica seria tomar poco de muchos es citar y tomar mucho de pocos es copiar la copia además de robar la propiedad intelectual provoca una desvalorización de la investigación científica porque no hay originalidad creación es el objetivo del trabajo científico de calidad si nosotros copiamos y copiamos no aparecería nueva investigación científica no habría nada original no habrían nuevos descubrimientos científicos el antiplagio existen software antiplagio que hacen búsquedas en internet determinando las las frecuencias léxicas elección de palabras frases coincidentes etcétera y estos software permiten encontrar no sólo textos similares sino también sus fuentes de origen las revistas científicas y los tribunales de tesis verifican la similitud de trabajo utilizando estas herramientas donde el plagio se detecta al copiar a otros actos autores o hacer autoplagio que es duplicar textos publicados nuestros en medios digitales anteriormente los tipos de plagio son el plagio consciente o ente o intencional es cuando se copian las ideas de otros autores sin hacer referencias a estos el plagio inconsciente es debido a la falta de experiencia en la búsqueda de información la falta de habilidades en la forma de citar y la falta de práctica para parafrasear y creer que sólo se debe mencionar al autor cuando se utilizan textualmente sus palabras y no sus ideas una conducta académicamente incorrecta se determina por las siguientes causas no inserción de ninguna referencia bibliográfica es decir hacemos nuestro documento y no le ponemos a pesar de tener citas y de tener información de otros autores no insertamos ninguna referencia bibliográfica de estos autores copiar fragmentos completos sin hacer referencia a la fuente lo que nosotros conocemos como copiar y pegar comprar o robar el trabajo para entregarlo como propio una cita textualmente sin utilizar las comillas opusiva aunque se incluya la referencia bibliográfica esto lo que estamos haciendo es citando mal una cita textual utilizar imágenes mapas gráficos externos sin citar el original a veces creemos que lo único que tenemos que hacer en nuestras citas es lo que está de manera textual pero no toda la información ya sea imágenes vídeos audios toda la información que nosotros tomemos que no es nuestra debemos citar los originales parafrasear o resumir un texto correcta correctamente sin hacer referencia a la fuente original cogemos un texto de otro autor lo parafraseamos para que no aparezca en los software antiplagio lo parafraseamos bien pero no hacemos referencia en nuestra bibliografía final en nuestra referencia bibliográfica al autor de la cita parafraseado parafrasear un texto sin modificar el escrito en su totalidad haciendo simples variaciones esto va a ser detectado por los software antiplagio como plagio o similitud copiar oraciones de distintos autores y mezclarlas sin citar las fuentes esto también es detectado por los software antiplagio autoplagio reproducir un texto propio anteriormente publicado sin hacer referencia al original también los software antiplagio lo van a detectar y es plagio porque nosotros debemos escribir que ese texto fue hacer una cita sobre él de nuestra anterior publicación incluso debemos parafrasearlo y escribir la referencia bibliográfica de nuestro trabajo publicado aparecer como coautor en un trabajo al que no se ha aportado nada esto también casi se le puede decir que es fraude no usar de forma adecuada los estilos de referencia bibliográfica para el formato escogido eso es por falta de experiencia se debe primero estudiar el formato que debemos poner en nuestras referencias en nuestras citas bibliográficas más adelante en este curso nosotros estaremos viendo por lo menos el formato de las normas APA para referencias y citas bibliográficas escribir un documento científico sólo con referencias sin aportar nada novedoso todos nuestros documentos científicos incluso las revisiones bibliográficas las revisiones sistemáticas nosotros vamos a tomar información de otros autores pero tenemos al final que poner nuestro punto de vista nuestras conclusiones al respecto tenemos que aportar siempre algo novedoso en nuestro artículo en nuestro documento científico aunque sea una revisión bibliográfica que son las paráfrasis exponer el contenido de un texto usando lenguaje propio o sea nosotros debemos proporcionar proporcionar la comprensión de ese texto mediante palabras diferentes por sinónimos otro orden de la oración es un método de resumen ya que procura ser más escueto simple y sencillo que el original por ejemplo el señor entró en su casa se puede parafrasear en el hombre ingresó en su hogar eso es la misma idea pero con otras palabras las técnicas para parafrasear reemplazar con sinónimos se cambia una palabra por su sinónimo es decir otra palabra con el mismo significado por ejemplo señor se puede cambiar por hombre cambiar la estructura de la oración se modifica la sintaxis de la oración por ejemplo si una frase está en voz activa el hombre encontró los papeles se le puede pasar a voz pasiva los papeles fueron encontrados por el hombre la paráfrasis mecánica sustituir las palabras del texto original por similares o sea por sinónimos puede ser mantiene la composición del contenido original íntegra sólo efectuamos transformaciones sintácticas pequeñas se utilizan sinónimos siempre en este caso las paráfrasis constructivas realizan muchos cambios libres del texto original reformándolo de forma profunda pero preservando el mismo significado en este caso va a ser la idea solamente la que vamos a mantener y la vamos a redactar a nuestra manera ejemplo no todo lo que brilla es oro ese es el texto original la paráfrasis mecánica sería si algo resplandece no necesariamente se trata de oro y la paráfrasis constructiva debe ser no se debe confiar en las apariencias puesto que no todo lo que parece bueno o valioso exteriormente en realidad lo es como hacer una paráfrasis se necesita el sentido exacto del texto original se debe leer e interpretar el texto original para entenderlo o sea nosotros debemos comprender muy bien el texto para poder parafrasearlo se extrae la idea principal y las ideas secundarias y luego lo escribimos a nuestra manera lo escribimos con nuestro propio lenguaje la idea principal debe ser la misma y las ideas secundarias pueden tener la misma correspondencia en el texto lo que sí no debemos cambiar nunca es la idea principal no es que la vamos a escribir con esas mismas palabras es que la escribimos con nuestras palabras pero se mantiene la idea principal ejemplos de paráfrasis a caballo regalado no se le miran los dientes en la paráfrasis de esto sería no debemos criticar aquello que recibimos gratuitamente esta es una paráfrasis constructiva cambiamos completamente la mentira tiene patas cortas la paráfrasis es no es conveniente mentir porque tarde o temprano se sabrá la verdad ven que la idea se mantiene pero cambia completamente la estructura es nuestro lenguaje con nuestro lenguaje diciendo la misma idea el horno no está para buenos paráfrasis debido a lo tensa que se encuentra la situación lo mejor sería no sumar más complicaciones por el momento la otra dime de qué alardeos y te diré de qué careces la paráfrasis generalmente aquellas personas que se jactan de poseer algo lo hacen en verdad porque no lo tienen aunque les gustaría que así fuera es completamente otra reacción en todos los casos ahora es muy importante para nosotros hacer las paráfrasis comprender bien las ideas principales y secundarias de las ideas principales son fundamentales porque necesitan para comprender un texto y las ideas secundarias son complementarias sin ellas se puede comprender el texto más bien es para ampliar para ampliar la idea todos los textos tratan sobre sobre uno o más temas y tienen una estructura en la que las ideas se encuentran de manera general las ideas principales son los conceptos más importantes del texto la información clave para comprender temas del texto sin embargo las ideas secundarias son menos importantes ya que tienen información que sirve para ampliar las ideas principales o para ejemplificar características de las ideas principales de un texto ofrecen información central del tema del tema del texto lo más importante del texto está en las ideas principales sin ellas no se comprende el texto son centrales para la estructura del texto porque se articulan con las demás oraciones y otorgan cohesión coherencia y lógica tienen autonomía o sea ellas solas tienen el significado completo del texto aparecen en una oración y casi siempre es la primera oración de cada párrafo recuerden que cada párrafo de una redacción debe llevar una idea completa entonces cada párrafo tiene una idea principal casi siempre es la primera idea es la primera oración de este párrafo aunque también pueden estar en otra posición en algunos textos pueden ser implícitas para encontrarlas en un texto se lee todo completo el texto y se establecen las frases u oraciones que resumen el escrito ahora las características de las ideas secundarias del texto ofrecen información adicional del tema del texto se utilizan para argumentar las ideas principales con explicaciones con ejemplos amplían la idea principal son innecesarias para entender un texto pero sirven para percibir mejor la idea principal si nosotros eliminamos las ideas secundarias comprendemos perfectamente pero cuando las incorporamos le damos más belleza más completamiento al texto no son centrales en la estructura del texto no tienen autonomía si nosotros sacamos la idea secundaria no nos está diciendo casi nada necesita una idea principal para que se comprenda están generalmente en el mismo párrafo de la idea central porque lo que hacen es ampliar esa idea para encontrarlas después de señalar las ideas principales las que quedan son las secundarias vamos a ver aquí ejemplos de ideas principales y secundarias vemos el texto que dice según el autor todas las ciencias tienen cierto grado de incertidumbre porque una hipótesis no se considera una verdad absoluta puede ser reputada o reemplazada por otras esto se puede ver en diversos casos como los reemplazos de teoremas cuando hay un cambio epistemológico muy abrupto o cuando surge una teoría que es una mejor explicación para el fenómeno que otra teoría que se encontrará vigente aquí la idea principal es todas las ciencias tienen cierto grado de incertidumbre porque una hipótesis no se considera una verdad absoluta esta es la esencia lo que dice fundamentalmente el párrafo ahora las ideas secundarias es el resto todo lo demás que está en el párrafo que argumenta que amplía que le da belleza etcétera otros conceptos fundamentales que debemos conocer para poder redactar y para poder parafrasear nuestras citas en nuestros documentos son el concepto de resumen y síntesis un resumen es un texto en el que se expresan los puntos centrales de un libro un artículo una película etcétera y una síntesis que se confunde muchas veces con el resumen es un texto en el que se exponen en estos puntos centrales pero además el autor incluye un análisis o una interpretación propia el resumen y la síntesis son similares en ambos se citan ideas principales de otro texto pero se diferencia pues la síntesis incorpora más información propia del autor características del resumen contenido muestra coherente las ideas centrales formado se respeta la estructura del original y es un texto en el que hay continuidad no se escriben ideas de manera fragmentada o sea se toman todas las ideas principales y se les ponen en una posición de continuidad producción se escribe lo más importante y se suprime toda la información no esencial o accesorio sea sólo las ideas centrales extensión tiene que ser más corto que el original aproximadamente el 25% del original pero debe incluir todas las ideas importantes recuerden que también por ejemplo las tesis y los artículos científicos al inicio llevan un acápice que es el resumen finalidad el objetivo es explicar el contenido de otro texto de manera más breve mencionar sólo las ideas principales y lograr una mejor comprensión del original en muchos casos es el tipo de texto que se utiliza para estudiar o sea podemos hacer un resumen de la materia cuando estamos estudiando para exámenes para aprender algo podemos hacer un resumen y además parafrasear cuando estamos haciendo una cita de otro texto y además sirve para hacer el resumen de nuestro propio trabajo para hacer un resumen primero debemos leer el texto con profundidad porque debemos comprenderlo completamente debemos señalar todas las ideas principales y cuáles son las ideas secundarias de un barro tenemos que marcar de manera diferente y copiar lo que sea subrayado pero agregando las palabras necesarias para que el texto sea coherente y cohesivo o sea nosotros tomamos todas las ideas principales que habíamos marcado pero además le damos por mano para que se entienda de una manera secuencial vamos a ver las características del síntesis el contenido muestra las ideas centrales y cómo éstas se relacionan entre ellas y hay un análisis o interpretación del autor el formato se puede respetar la estructura original o se puede cambiar insertar e insertar nueva información al construir nuevas conexiones entre las ideas o sea entre las ideas de la del texto original y las ideas propias del autor producción se escribe lo que el autor haya considerado más importante del original y luego se agrega la información de otros textos también se pudiera y la información de nuestra propia idea extensión es libre pero tiene que ser menor que la extensión del original recuerden es síntesis finalidad el objetivo es hacer una interpretación del texto original una ampliación al agregar reflexiones propias y generar una lectura crítica que permita aprender el tema de manera reflexiva pero recuerden es más pequeño más sintetizado a pesar de que estamos agregando nuestras propias ideas debe ser más pequeño que el original cómo hacer una síntesis igual que en el resumen nosotros tenemos que leer con profundidad y comprender perfectamente el texto original señalar las ideas principales y secundarias hacer un esquema para ordenar la información y luego para frasear reformular estas ideas y aclarar lo que sea subrayado o lo que el autor entienda necesario pero incluyendo un análisis o una interpretación de los conceptos por ejemplo cuando nosotros hacemos artículos de revisión bibliográfica podemos usar esta técnica de síntesis con cada uno de los textos que estamos incluyendo o sea citando de otros autores si nosotros hacemos varias síntesis de los diferentes autores aquí estamos aplicando una posible técnica para hacer un artículo de revisión bibliográfica